¡Gracias! 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 Ciertamente son originales, diferentes. Esto ha sido parte de su éxito, un éxito arrollador. Lo mismo en sus presentaciones en la venta de discos. ¿Cómo fue la idea? ¿A quién se le ocurrió? ¿Qué? 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 Viste diferente, cantas diferente. Bueno, lo que nosotros intentamos es que, bueno, todos los mexicanos tenemos una cultura que muchas veces la olvidamos. Sobre todo los jóvenes, de repente voltean a ver más que hacia el extranjero, que hacia México. Tomen aire, tomen aire. Lo que queremos nosotros es usar nuestra cultura. No que se quede en el museo o en los libros o algo así, sino divertirse con ella y vivir con ella. ¿Qué planes hay para seguir con esta idea? ¿Qué planes hay para un futuro inmediato? Bueno, este... Por ahorita estamos planeando una gira que se va a iniciar en marzo, que lo vamos a hacer por toda la república. Bueno, también vamos a ir a Chile, a Argentina. En... Por julio más o menos vamos a ir a Europa. Y... Y bueno, está próxima a editarse nuestro disco en Japón. Entonces esperamos también poder ir a Japón. Seguramente van a tener mucho éxito ahí. Mucho, de verdad. Qué buenos son, ¿eh? Es verdad, es verdad. Me había gustado mucho en los discos. Pero más por si no se conocen entre ustedes, miren. Emanuel en los teclados. José López en la guitarra. Enrique en el... Tololoche. 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 Aquí me pusieron Tololoche. Tololoche. Tololoche o Contrabajo. Tololoche. Tololoche. Pues sí. Y Juan, que es la voz cantante. Ya, 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 ya. Herederos en línea dicen de los Tigres del Norte, Agustín Lara, Pedro Infante y de Juan Gabriel. Amor. Café Tacuba. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y hasta siempre, hasta muy pronto. No, gracias a ustedes y qué bueno que está otra vez este programa ahí. Bueno, gracias. Bienvenido. Gracias. Vamos, este... Por si tienen dudas, al consultorio sexual, ¿eh? Y van a platicar algo ustedes. Gracias. Gracias. Yasmina Alessandrini y el doctor Rinaldo Mazzoni. Gracias.